Espera que no me hicisteis piches Pisa esa piche Pisa esa piche Que haces? Pisa esa piche Espera Espera que Es muy desmuy Que haces Que haces Que haces No hay Nueva ola Así Que no hay Que haces De la caja Y se huida Nomás Que Es Vamos a ir a Taco Bell para comer, vamos a ir a Taco Bell, veneroso, vamos a ir a Taco Bell. ¡A la mamá! ¡Taco, mucho a buscar! ¡Taco, mucho a buscar! ¡Taco, mucho a buscar! ¡Taco, mucho a buscar! ¡Taco, menos a ser! ¡Taco, menos a la comida! ¡Ya llegamos a Taco Bell, veneroso! Así que, mueva desde el servicio. Vamos a estar a comer. No es sencillo. ¡Hey! ¿Quieres el pelo? Quiero jugar. Quiero jugar, super. Super machuoso entera. Vamos a jugar. Así que, no hay... No hay brazos. Vamos a jugar. No, es... No. Ahí va. Su sac. ¿Qué pasa? Se les dice que no llevas pelo. ¿En qué? Dime que no lo siente. Es que no lo siente. Me quita la salud. Es que no lo siente. No me tiene... No me tiene... Es que no. Ah, otro beso. Pero... Así que, a las nueve. Bueno, así que, termina el nuevo. Tiene mucho vídeo. y muy chica